Música Amigos de Rancho Aventuras Este quelite se llama quelite de camarón No sé si lo conozcan Es un quelite muy delicioso A nosotros nos gusta mucho su sabor Porque está muy rico Miren así es la hojita Se llama quelite de camarón En zapoteco se dice Cuán es quelite Y brece es camarón En zapoteco Miren Sabe muy rico este quelite Tiene un sabor muy delicioso Miren está bien bonito Se llama quelite de camarón Mira está tierno Y así se corta Así se corta este quelite Está tiernito Mira aquí hay mucho Este está tierno todavía No necesita tener camarón Para tener un sabor delicioso El sabor ya lo trae el quelite Por eso se llama quelite de camarón Mira aquí está Mira aquí está una hojita tiernita Este lado Ah fija que es bastante Mira estos están tiernitos Mira Todo este está tierno Para hacer un Una rica comida Mira Con sabor Con sabor a camarón Miren amigos Aquí hay bastante quelite Ajá Mira Mira aquí hay bastante Con esto se prepara Una rica comida Escuchas del trueno Mira Como que quiere Está nublando Pero si nos da tiempo Llegar a casa Mira Está nublando El trueno se escucha Aquí hay más Ya Está bien tiernito Vamos a lavar El quelite de camarón Que cortamos Para ponerlo a hervir Lo vamos a preparar con masita Que cortamos vamos a cocer el telite le vamos a echar un poquito de agua le vamos a echar un poco de sal lo vamos a poner en la lumbre ahora le vamos a echar otra poca de agua para que hierva ya tenemos nuestro telite en la lumbre y vamos a esperar a que suelte su primer hervor para hacerle la ollita de masa que se le va a echar de esta manera se voltea para que se cozan bien esta es la masa que va a llevar el telite le vamos a poner un poquito de sal para que la masita este un poco saladito vamos a hacer las casuelitas que va a llevar el telite vamos a hacer unas cuantas nada mas estas son las casuelitas ya casi terminamos con las casuelitas vamos a echar nuestras casuelitas para que se vayan cociendo con el caldito del telite estas se llaman casuelita de masa esto le da un rico sabor al quelite bueno amigos de rancho aventuras así quedo nuestro delicioso quelite con su casuelita de masa que rico quedo se puede acompañar con limón y chile asado que delicioso miren bueno amigos esto fue todo por hoy déjenme su like para saber que les gustó saludos y bendiciones hasta pronto todo y Gracias.